Queridos amigos, queridos vecinos, en el 2021 se cumplen 10 años desde que soy alcalde, 10 años en los que Estepona ha tenido la mayor transformación y modernización que puede tener una ciudad. De cara a este año 2021 quiero enviaros varios mensajes. En primer lugar el de gratitud, porque hemos sido solidarios en este 2020 con las personas que han tenido muchas necesidades. Estepona ha dado un ejemplo de solidaridad, de civismo, porque además hemos sabido aplicar con ejemplaridad todas las directrices de las autoridades sanitarias. Ha sido un año complejo, pero con vistas al próximo quiero ver optimismo y quiero dar un mensaje de optimismo, porque además estoy convencido de que todo va a ir a mejor. La vacuna es la solución y todos los países del mundo, en España a partir de enero, se va a poner en marcha. Tendremos dos o tres meses al principio del año quizás también complicados, pero lo peor sin duda ha pasado. Y ahora viene el 2021 en el que a partir de abril-mayo Estepona vuelve a resurgir, se abrirán las fronteras, vuelven los turistas, se abrirán los hoteles, mejorarán el empleo y todo irá mejor. Hasta el 2019 vivimos unos años muy buenos, a mediados del 2021 confío en que así sea de nuevo. Es un año en el que vamos a ver la realidad de muchos proyectos y por encima de todos ellos el hospital. El hospital está terminado, el hospital está equipado y el hospital va a estar abierto en el primer trimestre del 2021. Así que desde aquí, desde la Alcaldía, os mando un mensaje de optimismo. Estepona tiene todas las capacidades, todas las posibilidades para resurgir con fuerza y tengo la convicción, y así os lo transmito, que desde la primera parte de 2021 Estepona va a recuperar su actividad, su brío y la fuerza y vamos a crecer y a recuperar todo con mucha más velocidad que otras ciudades españoles. Como os he dicho, llevo diez años de alcalde, diez años en los que me he entregado a vosotros, a Estepona, con todo cariño y he puesto todo mi corazón, mi esfuerzo, mis energías y mi mejor saber hacer. Así que estoy a vuestra disposición, sigo a vuestra disposición y os deseo feliz 2021.